Lo que sí quería comentarles es que tanto en tecnología como en taller ustedes no han entregado casi nada, o sea prácticamente los tres tienen cero de zona, prácticamente, creo que Henry entregó una o dos y Christian creo que una o dos, entonces no sé qué van a hacer porque ya la otra semana son evaluaciones y desde que empezamos esto yo les dije tienen que echar punta y estar ahí porque se les va a acumular todo y todavía me acuerdo, no, no, no se preocupe teacher que no sé qué, que no sé cuánto, que es una gran bucha, que aquí que y hoy llegamos ya miércoles y estamos flegados porque no hay zona para ustedes, la otra semana son evaluaciones, no creo que puedan poner su atención a hacer las tareas y después nuevamente van a tener, me van a tener que hacer calificarles todas las tareas después de haber ya subido sus noches se acuerdan que lo han hecho en todas las unidades y les dije que esta unidad no se los iba a permitir la verdad me dan ganas de cumplirlo pero no se puede porque es orden de dirección que se les, pero ganas no me faltan de dejarlos en esta unidad para que aprendan a que no deben de estar, lo peor de todo es que lo hacen, me lo enseñan y después no lo mandan, no sé por qué entonces nada más le ponen a uno más chance muchachos sin casac, sin necesidad o sea, tomar fotos de los avances y de las cosas que ya estaban hechas no les iba a quitar mayor cosa profe dígame yo en Tecno ya le entregué todo, lo único que me hace falta es solo el apartado del proyecto final y ya pero en el detalle sí todavía me falta Tecno ya ya le entregué todo no, creo que lo haya entregado todo, pero ayer yo terminé de entregarle todo ¿cuándo? ayer pero ya vio pues en lo que yo le digo, nada más yo el reporte de esta semana ya lo hice pues y mientras califico exámenes voy a tener que calificar tareas entonces es es mucho chance muchachos o sea, ustedes le ponen chance a uno sin sin necesidad de nada pues mire, una llevaba entregada una de las seis una, dos, tres, cuatro, cinco, seis una nada más y ahí José una también y Cristian dos estos patojos patojos, patojos solo porque realmente es orden de dirección porque si no, yo sí los dejaba así así como estaban cabal exactamente con esa zona que tenían ahí porque no hacen caso muchachos ya es la tercera vez que se los digo de que no se estén atrasando con esas cosas que suban sus tareas que le tomen fotos y las envíen pues pero bueno ahí sí que son ustedes creo que ahí falta el CISO y el que están haciendo ahorita el CIPO ¿verdad? pero por estar ahí atrasados con las demás cosas no han hecho estos entonces no sé ¿verdad? estamos en chino jóvenes ustedes son trabajan trabajan mal acuérdense que en la universidad no van a ir a poder hacer esto en la universidad no es así como aquí que les dejan entregar las tareas tardes ni demás allá entregan a tiempo o se quedan con cero están acostumbrando ustedes a que ah sí ahí está ahí está ahí está ahí está cuando sientan en la universidad chipilín pero bueno algún avance jóvenes algún avance con las cosas entonces Henry tenía que probar con otra batería alimentar el a ver si levanta ese con el con una batería de 9 voltios mi estimó ese módulo trae un montón de cosas más ¿cuál profe? ¿cuál profe? sí ah ¿Christian probó en PinkerCard? sí profe pero tengo un normal y no me funciona vamos a ver sí ahorita se lo muestro solo que aquí en PinkerCard no hay motor este entonces no hay que no hay un normal no la cosa era que lo hiciera conforme pero igual no hubiera elegido un pulsador si no hubiera elegido un switch yo no he visto si hay switch sí eso dice profe aquí está el switch en el 3 y en el 4 eso dice en el 5 cuando todos están en 0 no se mueve nada tendría que mover sí se mueve la banda ah la banda 51 RP y cuál es el pulsador 1 y el pulsador 2 este es el 1 y este es el 2 entonces si da el 1 tendría que pararse la banda vamos a ver el 3 este sería el pulsador del computador ahorita lo voy a dibujar no ah entonces no está bien ahí este de acá no pero entonces no porque es el del sensor tiene que activar el del sensor ahora ahora el del sensor sería este voy a activerlo ahí está como ahí está ahora se paró la la banda y se abrió el el sensor ajá ahí están ahora se activaría digamos que ya terminó de llenar se activaría este de acá ajá cierto no sé qué había visto hace rato sento ya funcionó ya funcionan estás diciendo las cosas como se deben de hacer ahí está y José ¿qué está haciendo? yo soy su ayudante dijeron y José ¿qué qué qué parte le tocó? ¿qué parte está haciendo? él estaba ayudando con los dos y traía unas cuantas piezas al más y ¿qué parte está haciendo? ¿qué parte está haciendo? Bueno, sigan entonces, pues, chicos. A ver en qué para esto.